Fran Chávez Ya se es harina la jera, y vos tú y yo ya va Con corazón ya la hice, porque punches Ayúva conwny jare ceciきomo a mqueque Andé un pesaño a vos a ná, se robás a mí Ayúva conwny jare ceciきomo a mqueque Andé un pesaño a vos a ná, se robás a mí Puesto naranjo poté, pesado híro en oíba De la yacenda de coíba, de botón de yoha Tu palme ayerure, bendición de Beguarante De los mejores diamantes, necunucuareco Tu palme ayerure, bendición de Beguarante De los mejores diamantes, necunucuareco De los mejores diamantes, necunucuareco De los mejores diamantes, necunucuareco De los mejores diamantes, necunucuareco